¡Arriba! ¡Debo limpiar, limpiar, limpiar! ¡No, amigo! ¡Pero esa área está fuera de los límites! ¡Nos vas a meter en problemas! ¿No quieres un show de marionetas? ¡Tengo pegamento con escarcha! ¿Te gusta la escarcha? ¡Y los ojitos chistosos! ¡No! ¡No! ¿Por qué hiciste eso? ¡Prende las luces! ¡Prende las luces! ¡Te lo partí! ¡Te lo partí! Niño malo. Niño malo. Ya pasó la hora de dormir. Te ves a castigar. Buenas noches.